Si quisieran esta mañana, mis hermanos, conducirlos a Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 5, versos 1 al 2, Efesios 5, versos 1 y 2, en lo que usted lo busca, se lo voy a leer. Dice, Emular el ejemplo de Cristo en el amor perfecto de él hacia su iglesia, pero que ese amor perfecto de Cristo sea también reflejado entre cada uno de los miembros de la iglesia y que podamos llegar a amarnos de esta manera, así como Cristo ama a su iglesia. Entonces, es una instrucción muy importante y muy pertinente para la iglesia el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos acerca del amor de la iglesia y el amor que tenemos que tener unos por otros, se da por sentado que entendemos eso. Pero, en la práctica, ese amor parece ser un amor superficial, un amor subjetivo, algo que nos decimos, pero que realmente no trasciende a las cuatro paredes de la iglesia y al día domingo en el que estamos juntos y nos vemos. ¿Cómo expresamos este amor? ¿Cómo expresamos este amor durante la semana? ¿Cómo vivimos con este amor entre nosotros? Sí, por eso es que es importante esta instrucción que Pablo le está dando a los efesios. Dice, así como Cristo amó a la iglesia de esa misma manera, nosotros tenemos que amarnos como iglesia. Pero cuando pensamos en cómo debemos llevarlo a la práctica, muchas veces eso solamente se vuelve en una expresión bonita que todos decimos, pero realmente en lo profundo de nuestro corazón no la creemos y ni siquiera la practicamos. Así que yo quiero mostrarle en esta mañana, por lo menos una manera en la que nosotros podemos mostrar concretamente, con acciones palpables y tangibles, cómo podemos nosotros expresar ese amor que el Señor Jesucristo nos manda a expresar entre unos y otros como una expresión o como un reflejo del amor que Él tiene por su iglesia. El pasaje que leímos nos exhorta a andar en ese amor como una marca inconfundible de que somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Si usted se siente hijo de Dios, si usted sabe, si usted tiene la certeza de que usted es hijo de Dios, entonces este amor del que habla Pablo a los efesios tiene que estar en usted. Ahora, si usted no es hijo de Dios, entonces cierra sus oídos, haga caso omiso a este mensaje, pero si usted es hijo de Dios, usted está en la obligación de que este amor esté presente en su vida. Y el apóstol no solo se conforma con darnos este mandamiento, sino que va más allá y pone para nosotros el estándar o la medida de cómo debemos amarnos. No es como habla el pastor Merino, no es como ama el pastor Sherán, no es como ama el hermano Alain, no es como ama a ningún otro de nosotros, es como ama a Cristo. Esa es la medida superlativa del amor que tiene que haber entre nosotros, ese es el estándar que tiene que haber en nosotros. ¿Cómo nos debemos amar? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, le hago esta pregunta, que es un desafío para usted y para mí también. ¿Ama usted a su hermano en esa medida, en ese estándar superlativo, así como Cristo amó a la iglesia? Entonces, cuando nosotros nos medimos de esa manera, nos damos cuenta que nos hace falta toda una eternidad para poder llegar ahí a ese nivel. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que forzarnos en amar más, mejor, para poder cumplir lo que Pablo está diciendo ahí a los efesios, que también es replicable en nuestra iglesia de nuestros días. La medida o el estándar, entonces, es como Cristo nos amó. Usted puede ser muy amoroso, puede ser hermano que es destacado por ser un amor, es hermano, es una ferita en dulce, decimos nosotros en nuestro país. A todo mundo lo quiere, a todo mundo le cae bien. Y puede ser que sea así, pero cuando lo compara con Cristo, es como Cristo, ama como Cristo, por muy amoroso que sea, se queda infinitamente falto de amor. Entonces, debemos aprender a crecer y amar en ese amor perfecto del Señor Jesucristo. Dice, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, ¿se ofrece y se sacrifica a usted por sus hermanos? A veces, por la familia es más fácil hacerlo, ¿verdad? Pero a veces, por un hermano, uno dice, no, yo no me quiero comprometer, no quiero que me metan en problemas. Pero hermano, somos llamados a amarnos de esa manera. Como Cristo amó a la iglesia y se ofreció y se sacrificó por ella como olor fragante. Se da cuenta, este mandamiento de entrada nos deja en evidencia de que no amamos como deberíamos amar. Sabemos muy bien que Cristo hizo este sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros de manera individual. Yo tengo la certeza de que Cristo se ofreció por mí, que Cristo se sacrificó por mí y yo doy mi vida por Cristo. En eso no tenemos ningún problema. Muchos de nosotros decimos estar dispuestos a dar nuestra vida por él. Y el testimonio del evangelio por parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan evidencia que Cristo efectivamente dio su vida por nosotros. Fue ofrecido como sacrificio por nosotros y su sacrificio nos dio a nosotros esa salvación. Y en términos personales no tenemos problemas aceptando ese sacrificio, reconociendo ese sacrificio y ofreciéndonos nosotros también como sacrificio a Dios. Sin embargo, el contexto de esas palabras que el apóstol le está dando a los efesios debemos observar también que se refiere al sacrificio de Cristo de una manera congregacional para su iglesia amada. Cuando seguimos leyendo ese capítulo y llegamos al versículo 32, nos estamos dando cuenta de que él habla esto acerca de la iglesia. Dice el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que lo que Pablo ordena para cada individuo lo dice no solamente en un contexto individual, en un contexto familiar, sino también en un contexto congregacional para cada iglesia local. Amar a la iglesia, mis hermanos, es una orden de Cristo dada por los apóstoles que tiene pertinencia hasta nuestros días. Y esto está manifiesto en todo el Nuevo Testamento. Y no solo es una orden, sino también es una necesidad vital para cada cristiano, así como también un privilegio. Y hermanos, amar a la iglesia es una orden del Señor Jesucristo, es una necesidad vital para usted. Si usted quiere tener una vida espiritual saludable, debe amar a la iglesia. Y no solo eso, sino que también usted debe ver como un privilegio poder tener este amor para amar a la iglesia. Es algo hermoso, es algo sobrenatural. Lamentablemente, muchos hoy en día llamados cristianos, influenciados por las corrientes ideológicas de este siglo, principalmente el antropocentrismo y el postmodernismo, han llegado a la fatídica conclusión de que se puede ser cristiano sin ser miembro de una iglesia local. Sin amar a un cuerpo de creyentes que ha sido unido por la confesión y práctica de las verdades esenciales de la palabra de Dios. O sea, de las cosas esenciales que distinguen a la iglesia de cualquier otro grupo formalmente organizado. ¿Cómo afectan estas dos corrientes ideológicas del pensamiento del cristiano moderno? Pues por un lado tenemos el antropocentrismo, que es esa ideología que está centrada en el hombre y sus necesidades. Viene de antropos, que es hombre, y centro, que es estar centrado en el hombre. Por consiguiente, esta corriente ideológica busca poner en el centro de la adoración cristiana las necesidades y las preferencias del hombre por encima de lo que Dios ha ordenado en su palabra. Por el otro lado tenemos el postmodernismo, que es la corriente ideológica que lleva a las personas a pensar que el pasado no tiene nada que enseñarnos. Que lo que importa es lo que está en el futuro, lo que está en boga, lo que está de moda. Y eso determina la manera en la que una iglesia debe adorar. En lugar de que sea la palabra de Dios la que determine nuestras acciones. ¿Se da cuenta? Estas dos cosas, cuando van de la mano, ponen al hombre en el centro de la adoración y ponen lo que hace el mundo, lo que hace el hombre, lo que el hombre quiere, como el centro de la adoración cristiana y no lo que Dios manda en su palabra. Según el pensamiento postmodernista, esas prácticas de hacer lo que Dios dice en su palabra son anticuadas y obsoletas. No muy largo de acá, el falso apóstol Guillermo Maldonado dice que vivir de acuerdo con lo que Dios dijo en su palabra, eso es bueno, está bien, pero es mejor. Vivir de acuerdo a lo que Dios está diciendo actualmente a través de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué? Porque creer en lo que Dios dijo en su palabra, eso es anticuado, eso es obsoleto y está bueno en algún nivel básico de cristianismo. Pero lo mejor es vivir conforme a lo que Dios está diciendo ahora. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo a través de estos falsos profetas y apóstoles? Que Dios quiere que usted sea rico, que usted sea prosperado, que usted tenga éxito, que vote todo lo que está ahí atrás y que comience a hacer estas cosas porque estas cosas son buenas y le van a dar todo lo que usted desea. Ve como ese antropocentrismo y ese postmodernismo está desbaratando completamente la adoración bíblica y por eso es que es tan nefasto y tan tóxico para la iglesia en nuestros días. Y por eso debemos retomar estas palabras y estas instrucciones que nos llevan de vuelta a poner la adoración en el centro de la voluntad de Dios a través de su palabra. Por eso estos temas, mis hermanos, tienen que ser revisitados y estudiados una y otra vez porque el bombardeo para el pueblo de Dios es continuo. Es una guerra sin tregua y sin cuartel. Nuestros hijos están siendo bombardeados en todo momento con este tipo de cosas en forma de entretenimiento y lo peor, entretenimiento cristiano. Así que tenemos que volver a la palabra y tenemos que volver a ver qué es lo que dice el Señor que nosotros tenemos que hacer para amarnos verdaderamente como Cristo amó a la iglesia. Pero volviendo a estas enseñanzas, así de entenebrecido y distorsionado es el pensamiento de los que promueven estas cosas y las maquillan o las venden como doctrinas cristianas. El resultado de este nefasto pensamiento son iglesias superficiales, gente que no quiere profundizar en amor, en sacrificio, en trabajo, porque lo único que llega a hacer es a sentarse y a ver qué hay para mí ahora aquí. Qué es lo que me puedo llevar de acá, cómo eso me alimenta a mí, cómo eso me hace sentir bien a mí, cómo eso me hace sentir bonito a mí. Entonces solo llegan, escuchan y se van. Y uno dice, wow, cómo está ahí en esa iglesia. Wow, cómo se adora en esa iglesia. Dicen, no, ven ahora. Realmente hay adoración ahí, realmente hay amor, realmente hay una vida cristiana como la que está hablando Efesios. Difícilmente. Iglesias frívolas, enfocadas en experiencias y sensaciones, con una creciente necesidad de ser cada vez más entretenidas para poder satisfacer a todo público. Esto crea cristianos consumidores. Cristianos que van solamente a consumir, a ver qué consiguen, a ver qué sacan. Y estos cristianos consumidores andan saltando de iglesia en iglesia, evaluándose y cada iglesia que visitan posee los elementos que buscan en su iglesia ideal. Como que si fuera un buffet de comida china, te puede comer todo lo que usted quiera por seis dólares. Y así andan, bueno, esta no tiene orquesta, no hay clases para niños, no, no me gusta, vamos a la próxima. Así andan saltando de iglesia en iglesia, sin comprometerse en una iglesia, sin amar a un cuerpo de creyentes, sin experimentar la verdadera vida en comunidad que Dios manda a cada creyente a experimentar a través de las iglesias locales. Y ellos piensan que si una iglesia no tiene esos elementos, o deja de apelar a sus expectativas, entonces es momento de buscar otra iglesia. Y obviamente cuando llegan a nuestras iglesias dicen, estas son iglesias legalistas, son iglesias fundamentalistas, son iglesias del siglo XVII, nos dicen a nosotros ahí en San Pedro. Pero esas iglesias no son buenas. Nunca, estos cristianos consumidores, nunca llegan al punto de echar raíces en un lugar. Nunca llegan al punto en el que hay una conexión tan profunda que puedan, como dice Pablo, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. O cumplir los 31 o más mandamientos que nos ofrece el Nuevo Testamento de los unos a los otros. Para estos individuos, la iglesia es opcional, la iglesia es un accesorio, la membresía es innecesaria y el amor por la iglesia es un pensamiento abstracto, un pensamiento subjetivo, como de esas frases motivacionales que uno cuelga en la sala de la casa o en la cocina. Este estudio, mis hermanos, tiene como propósito llevarnos a través de la escritura para prevenirnos de ser ese tipo de cristianos consumidores. Para que podamos descubrir lo que Pablo quiso decir cuando manda a los especios a andar en amor como Cristo amó la iglesia. Y sobre todo que ese amor no es algo subjetivo, sino que hay maneras prácticas en las que nosotros podemos amar a la iglesia local y que es necesario que nos ejercitemos en ellas para que podamos dar testimonio verdadero de que somos discípulos de Cristo. Porque el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 13, 35 en esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvierais amor, los unos con los otros. Entonces, este amor tiene que estar presente en la práctica, en todo lo que nosotros hacemos. Así es como nosotros vamos a dar testimonio y vamos a dar fruto de que verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo. En que si este amor práctico existe en nosotros. Y una de las tantas maneras de mostrar ese amor hacia Cristo, me debería decir el primero, y a su iglesia de una manera tangible, es perteneciendo a la iglesia local, siendo miembro de la iglesia local. Esa es la primera manera en como un nuevo creyente o un creyente muestra que ama a Cristo y que ama a sus hermanos. Quiere estar integrado en ese cuerpo local para ejercitar ese amor práctico. Si no quiere estar ahí, entonces ahí hay algo raro. Hay algo raro con este que no quiere comprometerse, que no quiere integrarse, que no quiere ejercitar ese amor, que es una marca de que es un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Si es un discípulo verdadero del Señor Jesucristo, va a amar al Señor y va a amar a la iglesia. Ay, es que yo amo a los hermanos, pero es que no me gusta el compromiso. Cuando yo esté listo. No, si usted ama a los hermanos, pero no quiere compromiso, usted no ama verdaderamente. Por lo menos no en el estándar bíblico. Así que quiero el tiempo que nos queda persuadirlo a través del testimonio de las escrituras para que consideremos juntos seis razones por las que pertenecer a la iglesia es necesario. Después de eso vamos a considerar cuatro obstáculos modernos que nos impiden hacerlo muchas veces. Y vamos a finalizar con unas conclusiones y unas aplicaciones para establecer las maneras prácticas en las que podemos, como miembros, amar a la iglesia de una manera más intencional y más práctica. Entonces, miremos primero seis razones por las que pertenecer a la iglesia es necesario. En primer lugar, porque la membresía de la iglesia, ser miembro de la iglesia, está presupuesto en todo el Nuevo Testamento. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, mira las iglesias y mira a los cristianos, todo lo que sucede en el contexto de las iglesias y de los hermanos, de los cristianos, lo que Dios está haciendo y lo que está pasando en toda la saga del Nuevo Testamento, sucede dentro de iglesias locales. Y el Señor presupone que cada cristiano es parte de una iglesia. Mire Gálatas 6.10. Pablo dando una instrucción a la iglesia de los Gálatas, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo está dando por supuesto y por entendido a todos que hay una familia de la fe a la que usted pertenece y la manera en cómo usted practica esa generosidad. La generosidad es en el marco y el contexto de esa familia de la fe. Si usted quiere ser obediente a Dios, si usted quiere obedecer todo lo que el Señor mandó para su pueblo. Pero usted no puede hacerlo al marco y el contexto de una iglesia local, porque dígame cómo, de qué otra manera usted puede practicar una mayor generosidad con la familia de la fe si usted no tiene una familia de la fe. Y así como esta instrucción hay muchas otras sujetados a vuestros pastores, una orden del Señor, un mandato apostólico, cómo va a cumplir usted a ese mandato apostólico si usted no es miembro de la iglesia. Entonces, el Nuevo Testamento presupone que los cristianos entienden que deben ser parte de una iglesia local. Así que no existe cristiano sin iglesia, que el hecho de ser cristiano está intrínsecamente amarrado con pertenecer a una iglesia local. En segundo lugar, el Nuevo Testamento presupone la membresía al describir el proceso orgánico y natural de la salvación. Si cuando hablamos nos ponemos más teológicos y empezamos a ver el proceso natural de la salvación, eso implica necesariamente que exista una iglesia local y que uno sea parte de la iglesia local. Miremos Hechos 2.41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. El proceso natural y orgánico de una persona que es salvada es que luego de pasar por las aguas del bautismo sea añadido por el Espíritu a un cuerpo local de creyentes. Es el proceso natural y orgánico de la salvación. Si usted fue salvo, el Señor manifestó su salvación en usted, entonces ahora el Espíritu lo conduce a ser parte de una iglesia local. Pero si usted fue salvo y no es parte de una iglesia local, entonces, ¿quién da testimonio de su salvación? De esas dos maneras evidencia el Nuevo Testamento que la iglesia es una parte fundamental. La membresía local de la membresía local de la membresía local, la membresía de la iglesia, es la segunda razón. La membresía local de la iglesia, la membresía local de la iglesia, es evidencia del Nuevo Nacimiento. Si el orden natural es fe, bautismo y luego membresía de la iglesia, entonces la membresía de la iglesia es evidencia del Nuevo Nacimiento. Por su unión espiritual en el cuerpo de Cristo, los cristianos son atraídos mutuamente por una fuerza interna para andar juntos en congregaciones concretas. Nuestra confesión de fe, la segunda confesión bautista de Londres de 1689, dice en el capítulo 26. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesús a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su padre para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. A los así llamados, por medio del Espíritu Santo, para que anden en las verdades de su palabra, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. Si una persona no siente la disposición de estar con sus hermanos, hay que preguntarse si tal persona verdaderamente ha nacido de nuevo como parte de la vida. Mis hermanos, hay algo terriblemente malo, errado, en alguien que no quiere comunión con el cuerpo de Dios. Eso es antinatural, es antibíblico. Porque vimos que el Nuevo Testamento presupone que todo aquel que ha nacido de nuevo es natural y orgánicamente añadido a la iglesia local. Que aquellos que el Señor une en sí mismo los manda a andar juntos en estas congregaciones locales. Primera de Juan 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? Mira, esta es una señal que todos los que han nacido de nuevo pueden tener la certeza de que son nacidos de nuevo. Dice Juan, por esto ustedes pueden saber que han nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. Entonces alguien dice, ay, yo amo al Señor. Pero es que esos hermanos son mentirosos, son transeros. Dicen allá, no sé si es una palabra acá. Les gusta ser movidas. Son malos. Bueno, no son hermanos si andan en eso. Pero muchas personas usan eso como pretexto para no congregarse, para no ser parte de la iglesia local. Dicen, no, es que los hermanos siempre me van a fallar. Sí, entonces, verdaderamente la marca del nuevo nacimiento no está en ti. Porque dice Juan, los que han nacido de nuevo aman a los hermanos. Y después dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, hermanos, si este amor por los hermanos no está en ti, deberías de preguntarte si realmente han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos. Espera fervientemente a que llegue el domingo para estar nuevamente con sus hermanos reunidos. Se mira largo desde el lunes, el domingo, para volver a venir a la iglesia. Y ese es el amor natural que fluye de un corazón resmerado. Querer estar con sus hermanos nuevamente. En tercer lugar, la membresía es esencial para la santificación. Primera de Pedro 2.5. Los cristianos están tan entrelazados entre sí que no pueden funcionar adecuadamente separados unos de otros. La noción de que uno, de que un cristiano pueda hacerlo solo, no solo es orgullosa, sino que también es imposible. Nos necesitamos unos a otros. El pastor lo necesita a usted. Y usted necesita al pastor. En cuarto lugar, la membresía es esencial para amar a Cristo. Cristo amó la iglesia de tal manera que murió por ella, dice Efesios 5.25. Y aunque la iglesia aún no ha sido perfeccionada, aunque la iglesia todavía está compuesta de gente pecadora, que trata y trata de santificarse, pero vuelve a caer y se levanta, y que no es perfecta, que falla a cada rato. Pero aún así, con todas esas imperfecciones, Cristo la ama. Cristo la ayuda, extiende su gracia, su misericordia para irla perfeccionando por medio de su Espíritu Santo. Aunque somos pecadores, Cristo nos ama, nos da de su gracia y nos ayuda a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a amar a Cristo sin amar lo que Cristo ama? ¿Cómo podemos decir que amamos la cabeza de la iglesia, pero no amamos al cuerpo porque aún está en un estado imperfecto? ¿Usted cree que yo podría seguir teniendo una relación cordial con usted? Y usted me dice, Pastor, yo lo amo a usted, pero aborrezco a su esposa y a su sigla. Hermano, si me ama verdaderamente, va a amar a mi esposa y a mi sigla, porque es una parte vital de mí, eso es lo que yo amo. Pero si me ama con condiciones, con restricciones, y en sus propios términos, eso no es amor sin sol. Eso es puro oportunismo. De la misma manera que si alguien ama a Cristo, pero no a la iglesia, eso también es oportunismo, porque quiere las bendiciones de Cristo, quiere la parte bonita, quiere el sacrificio de Cristo, quiere la expiación de Cristo, quiere la justicia de Cristo, pero no quiere el compromiso, no quiere el trabajo, no quiere el sufrimiento que involucra a amar desinteresada y sacrificialmente a su iglesia. Eso no es amor. Eso es oportunismo. Si decimos amar a Cristo, debemos amar a su iglesia también. Amamos la iglesia perteneciendo a ella. No se puede, mis hermanos, verdaderamente amar a Cristo si no se ama a la iglesia. Se ama a la iglesia primeramente perteneciendo a ella, siendo miembro de ella, siendo parte de ella. La quinta marca es que la membresía es esencial para la obediencia. Ser miembro de una iglesia local es un mandato de la escritura. Hechos hebreos, perdón, 10, 24, 25. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino que exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No cumplir con este mandato tal como dijimos anteriormente es desobediencia. Por lo tanto, para obedecer completamente necesitamos ser miembro de una iglesia local. Si esa no es suficiente evidencia para usted, existen alrededor de 31 mandatos en el Nuevo Testamento de cosas que tenemos que hacer unos a otros. Si no somos parte de una iglesia local, ¿cómo vamos a cumplir con estas cosas? Llevarlos unos en las cargas de los otros, orar unos por otros, servirnos unos a otros. ¿Cómo vamos a cumplir con esas cosas? Si no, somos parte de una iglesia local. Y en sexto lugar, la membresía es el medio de Dios para la rendición de cuentas. Esa frase hace temblar a muchos cuando habla de rendición de cuentas. Y por eso es que la gente prefiere esas mega iglesias, esos mega templos. Porque ahí puede pasar inadvertido, nadie le pregunta ¿Por qué no viniste? Hace cinco días que no te miro. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Ahí puede llegar un día, puede convertirse en mesiánico. Porque llega una vez y vuelve al mes siguiente. O puede ser de los domingues, que solo llegan los domingos. Espero que nadie se llama de domingues a carmen. Es una broma que hacemos allá. Pero eso es lo que pasa. Por eso son tan atractivas esas iglesias grandísimas. Porque la gente pasa desapercibida. Sin embargo, en la Biblia nos habla que ser cristiano involucra rendir cuentas a otros. Ser miembro de una iglesia implica tener compromisos serios y consecuencias muy importantes por nuestras acciones. El Señor Jesús nos lo enseña en Mateo 18-17 cuando leemos la norma de Cristo. Si no los oyere, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. O sea, se necesita una iglesia para que haya un debido proceso de disciplina, para que haya un debido proceso de orden y de rendición de cuentas. Y aquí es donde la iglesia se separa o se divide o se diferencia de cualquier otro grupo organizado. Porque durante la pandemia surgieron muchos que decían yo no necesito una iglesia para ser cristiano para seguirme congregando. Yo me congrego en mi casa con mi familia y nos reunimos alrededor del comedor, compartimos la palabra, los cantos y esa es mi iglesia. Ah, qué bueno. Pero, ¿quién te disciplina cuando estás en pecado? ¿Se da cuenta? Ser iglesia es más que solamente una reunión en torno a un estudio bíblico. Y eso es bueno, está bueno que haga eso en su familia, en su casa y con sus hijos y con todos los demás. Pero eso no es un sustituto para la iglesia. Necesita todos los compromisos, los beneficios y las responsabilidades que implica ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo lo manda. Cristo manda que el que está en indisciplina sea presentado a la iglesia después de haber hablado con él privadamente, después de haber hablado con dos testigos, que la última instancia sea presentarlo a la iglesia para que pueda rendir cuentas, para llamarlo al orden. ¿Cómo puede hacer eso en su casa? ¿Cómo puede hacer eso con sus amigos? Entonces, necesariamente se necesita una iglesia para poder cumplir con estos mandatos y para poder rendir cuentas. La iglesia, en el corazón de la membresía de la iglesia, está esta rendición de cuentas. Somos llamados a comprometernos y a someternos unos a otros. La iglesia está diseñada, mis hermanos, para ministrar, para amar, para cuidar y para velar por sus miembros. Pero si alguien no es miembro, ¿cómo va a poder la iglesia cuidar de esa persona cuando caiga en error, cuando sea presa del pecado o cuando el enemigo lo quiera atacar? Por eso, pertenecer a la iglesia es esencial para nuestro bienestar espiritual. Es vital. Es vital. Miremos ahora cuatro obstáculos que nos impiden ser parte de una iglesia. Ya vimos seis razones por las que ser miembro de la iglesia es necesario. Ahora miremos qué nos impide ser parte de la iglesia. En primer lugar, el sensacionalismo. Defino el sensacionalismo como ese deseo desordenado de andar buscando experiencias y sensaciones por encima de las relaciones espirituales profundas arraigadas en la palabra de Dios que produzcan cambios verdaderos y duraderos en nuestras vidas. muchas personas visitan nuestras iglesias no sé si aquí le pasa pastor pero ahí en San Pedro sucede verdad las personas visitan la iglesia porque escucharon una prédica de Juan Manuel Vaz de Sugel Michelin o de Paul Washer ay ya escuché una prédica de Paul Washer yo quiero ir a una iglesia como la de Paul Washer yo quiero ser bautista reformado como Sugel Michelin si se emocionaron y quieren revivir esa sensación idealizada en sus mentes pero cuando se dan cuenta de que el culto bíblico involucra un sacrificio consciente por cantar y por enseñar a nuestros hijos a adorar por encima de lo que nosotros queremos sentir entonces mejor se van a otro lado donde puedan experimentar lo que andan buscando si la gente quiere predicación reformada pero con los mismos elementos de un culto pentecostal de un culto carismático si llegan porque quieren escuchar una prédica como la de Paul Washer pero cuando no está aquella música que me hace sentir bonito y que me hace derramar mis lágrimas y que me hace sentir que estoy en las nubes ah no quiero eso ese canto sin música ese canto sin ningún otro de esos elementos realmente no es eso lo que andaba buscando ese sensacionalismo ese revivir esos sentimientos ese avivar esas emociones impide muchas veces a las personas comprometerse en iglesias buenas en iglesias bíblicamente saludables necesitamos hermanos una renovación en nuestro pensamiento y comportamiento que nos lleve a estar completamente comprometidos a vivir el cristianismo bíblico con una familia de la fe y para eso necesitamos sacar toda esa basura que nos ha metido el antropocentrismo y el postmodernismo no podemos dejarnos guiar no podemos dejar que nuestro corazón guíe algo tan importante como es la adoración al Dios único y verdadero no puede ser dejado a nuestro corazón porque nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas porque querría dejarle a los sentimientos de mi corazón la adoración a Dios cuando es su palabra lo que él ha dicho y su voluntad la que tiene que normar la manera en como yo le adoro y ahí no hay pérdida ahí no hay subjetividad solo objetividad lo que el Señor manda en su palabra eso es que importa como me sienta que importa como se sienta usted porque hoy pueden estar las cosas bien y todo está bonito pero el día de mañana tiene un problema con el hermano en el parqueo y viene acá predispuesto a rendir una adoración a medias y solo por eso solo por su manera de sentir usted va a echar al traste todo lo que el Señor está haciendo no, no podemos confiar a nuestro corazón la adoración a Dios es la palabra la que tiene que guiarnos en segundo lugar tenemos el misticismo muchos piensan que lo que importa es mi relación personal con Dios no la relación con las personas y con las iglesias no lo que importa es mi relación personal lo importante es que Dios me hable a mí lo que yo siento a solas y en mi intimidad a Dios y por eso muchas de las iglesias actualmente han oscurecido todo el ambiente de la adoración porque quieren obnubilar quieren esconder todo el ambiente congregacional para centrarse en el individualismo para centrarse en lo que la persona quiere a mí no me interesa lo que está haciendo el de al lado no me interesa lo que hacen los demás quiero que Dios me hable a mí quiero sentirlo yo quiero hacer las cosas yo y que Dios me hable a mí porque eso es lo más importante cuando Colosenses 3.16 nos dice que debemos hablarnos unos a otros y exhortarnos con salmos himnos y cantos espirituales la adoración a Dios es un proyecto congregacional es algo en lo que todos participamos cuando yo escucho a mi hermano cantar soy exhortado soy motivado a cantar y lo que yo canto puede exhortar a mis hermanos más si lo que estoy cantando es Biblia estoy en cierta manera predicando a mis hermanos si una persona que venía abrumada que venía cargada al escuchar esos cantos congregacionales cargado de escritura puede ser reconfortado puede ser animado puede ser exhortado y puede ser restaurado entonces no es un asunto individualista la adoración es un asunto congregacional pero muchas personas están metidas en ese misticismo individualista considera este verso en Apocalipsis 2 1 y se escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto este que anda en medio de esos siete candeleros es el Señor Jesucristo y esos candeleros son las iglesias si ese es el lugar donde Cristo anda si ese es el lugar donde Cristo se regocija yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí si el mismo dice Mateo 18 20 donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y lo dice nota que lo está diciendo en el contexto del proceso de disciplina de un hermano impenitente alguien que ha sido presentado a la congregación aún así Dios está en medio de ellos si Dios está ahí es mi deber estar ahí donde está Dios eso no significa que Dios no está conmigo en mi cámara secreta cuando yo oro significa que si él me ha convocado a cierto lugar yo debo ser obediente y estar ahí y no hacer lo que me dé la gana o lo que me haga sentir bonito mucha gente cuando le preguntamos ¿y por qué no vino a la iglesia? ay porque no sentía paz no sentí del Señor congregarme ahora una vez una persona me dijo es que sentí del Señor adorar de otra manera yendo al campo y viendo la naturaleza y experimentando todas esas cosas mucho de esto viene del libro Rick Warren de Rick Warren una vida con propósito que enseña que podemos adorar a Dios solo con ser nosotros mismos solo con ser usted mismo ya está adorando a Dios y eso lleva a las personas a depender de esas experiencias místicas y el problema de eso es que nos lleva a confiar en nuestro corazón que es depravado por naturaleza en lugar de confiar en la palabra pura santa y no contaminada de Dios por supuesto que nuestro corazón siempre va a estar opuesto a las cosas santas una persona carnal si usted le pregunta que quiere ir a adorar a Dios o quedarse en su casa viendo Netflix va a escoger siempre quedarse en su casa viendo Netflix ¿por qué? porque el corazón carnal es incapaz de responder a los afectos espirituales a menos que el Señor obre el milagro del nuevo nacimiento y traiga una regeneración que lo haga capaz de responder a esos afectos espirituales en tercer lugar otra de las cosas que nos impide a nosotros ser miembros de la iglesia es el idealismo el idealismo vimos el sensacionalismo el misticismo y en tercer lugar el idealismo y este cuando hablamos de este idealismo nos referimos a aquellos que tienen demasiadas expectativas acerca de lo que significa ser parte de una iglesia entre esas expectativas muchas veces encontramos gente que dice ah no es que esa iglesia es diferente si yo fuera de esa iglesia sería totalmente diferente ese pastor es más amoroso que el mío el mío es muy regañón y solo vive hablando de los falsos profetas y de los falsos apóstoles los hermanos son más amorosos allá en mi iglesia no se canta así como en esa iglesia aquí en esta iglesia nunca me enojaría nada destruye más mis hermanos el verdadero sentido de comunidad de comunidad que tener esas altas expectativas las altas expectativas o expectativas irreales hacen que una persona diga yo no voy a las iglesias porque todas las iglesias son iguales todos los pastores son pícaros dicen ahí en Honduras todos los hermanos son pecadores y en cierto sentido tiene razón pero debemos recordar que no estamos aquí por ser santos sino que aún somos pecadores redimidos luchando contra el remanente del pecado que hay en nosotros de vez en cuando se manifiesta ese pecado remanente y debemos ayudarnos unos a otros a identificarlo y despojarnos de él y si no es mis hermanos a través de nuestra comunidad de la fe que cree lo mismo que nosotros acerca del pecado y la salvación de que otra manera vamos a poder avanzar espiritualmente entonces no debemos dejar que estas expectativas irreales del idealismo nos priven a nosotros de ser parte de la iglesia pensando que hay otra iglesia mejor pensando que esta iglesia nunca se va a aparecer a la iglesia donde yo vengo o a la iglesia que yo miro por internet no si tú estás acá si Dios te ha permitido que estés acá y escuchas este mensaje probablemente este es el lugar donde tú tienes que echar raíces y en cuarto lugar el individualismo el cristianismo es personal pero no individualista el COVID-19 nos ayudó a comprender eso la relación personal con Cristo es vital para nuestra salvación pero la relación con la iglesia es vital para evidenciar el fruto de la salvación si recuerda cuando no sé si ustedes tuvieron que estar en cuarentena durante el COVID y estábamos aislados y no podíamos congregarnos no se sabía mucho acerca de este virus cómo se comportaba ya después de la pandemia nos dimos cuenta que mucho de lo que nos hicieron hacer era pura mentira y manipulación de las instituciones del gobierno y diferentes sectores de comercio como las farmacológicas y todo eso pero ahí en ese momento cuando estábamos confinados y no podíamos congregarnos anhelábamos y deseábamos estar congregados y ahí nos dimos cuenta de la importancia de esta vida en comunidad y de nuevo aunque el cristianismo es personal no es individualista sino que es una vida de congregación la vida personal con Cristo impulsa a un creyente a tener una relación congregacional y visible con los demás creyentes el mismo espíritu que une a los creyentes en Cristo es el mismo espíritu que une a los creyentes entre ellos amar a Cristo es amar a su pueblo y someterse a Cristo es someterse a la iglesia en conclusión mis hermanos pertenecer a la iglesia es algo que Dios demanda de su pueblo pertenecemos a la iglesia cuando somos recibidos como miembros ser miembro significa ponerse bajo el cuidado de la iglesia bajo el gobierno de los ancianos y comprometerse a asistir fielmente y apoyar económicamente y en todos los sentidos apoyar regularmente el ministerio y hacerse responsable del bienestar espiritual de otros dentro del cuerpo de Cristo faltar a esta obligación evidencia la ausencia de la vida del espíritu en nuestra vida pero si en efecto hemos nacido de nuevo debemos a Cristo debemos amar a Cristo y amar lo que Cristo ama Cristo ama a la iglesia la primera manera en la que mostramos nuestro amor a la iglesia es perteneciendo a él solamente perteneciendo a la iglesia podemos amarla y servirla como Cristo la ama y Cristo la sirve pensemos ahora en algunas aplicaciones algunas acciones concretas que podemos hacer para mostrar nuestro amor por la iglesia ya sea perteneciendo a su membresía si aún no pertenece o mejorando nuestro sentido de pertenencia si ya somos miembros de una iglesia necesitamos elevar al estándar de la escritura nuestro concepto de lo que es la iglesia no debemos tratarla mis hermanos como algo opcional innecesario no importante o incluso como un obstáculo para hacer todas las grandes las grandes cosas que yo quiero hacer para Dios muchas veces las personas tienen agendas personales y cosas que piensan que quieren hacer en forma de ministerio o de alguna otra actividad pero al caer a cuenta de que tienen que dar rendir cuentas o que tienen que someterse a la autoridad y al gobierno de la iglesia local ahí es donde dicen se desanima y dicen por qué modo estoy aquí y tengo que obedecer porque si no voy a la iglesia y si no dejo que la iglesia sea parte de eso no voy a poder cumplir con mis ambiciones no la iglesia no es un obstáculo la iglesia es la garantía la iglesia es esa entidad que va a cuidar de tu alma y que se va a asegurar de lo que vayas que lo que vayas a hacer está respaldado por Dios y es para la gloria de Dios y no la gloria tuya así que la iglesia no es un obstáculo para hacer lo que Dios te ha mandado hacer la iglesia aunque es imperfecta es indispensable mis hermanos para la fidelidad del discipulado cristiano en la iglesia es donde se mira quien es fiel y quien no es fiel si usted no puede ser fiel en la asistencia a la iglesia local mi hermano como espera usted ser fiel en cualquier otra cosa si si usted mira el culto como un ensayo de lo que vamos a hacer en aquel gran día cuando el señor vuelva por su iglesia y nos congrega todos bajo su nombre para cantar juntos digno es el cordero cuando venimos a la iglesia a cantar escuchar la palabra es un ensayo de lo que vamos a hacer eternamente con el señor y eso es hermoso y si usted no se puede comprometer a eso un domingo a la semana mi hermano como espera usted cumplirlo por toda la etapa viva la fidelidad de un cristiano se expresa en la manera en como es fiel a la membresía de su iglesia Cristo no viene por cristianos perfectos viene por cristianos fieles la fidelidad se mira en la iglesia si tú no puedes ser fiel en lo poco tampoco podrás serlo en lo mucho que es la vida eterna si usted dice ser cristiano pero no es parte de la iglesia local entonces dese cuenta de que no está siguiendo el patrón del nuevo testamento también necesita reconocer que al no ser parte de una iglesia local está en grave peligro espiritual pues no es sabio ni seguro apartarse del lugar donde hay rendición de cuenta donde hay disciplina y donde hay supervisión pastoral por parte de aquellos que han de dar cuentas por su vida si está considerando irse a vivir a otro lado considere primero si en ese lugar hay una iglesia bíblica donde usted se pueda unir esa es su prioridad esa tiene que ser su prioridad para cualquier cosa que usted haga en su vida va a comprar una casa en algún lugar se va a ir a vivir a otro lado va a ir a estudiar a otro lado lo primero que usted tiene que ver es si en ese lugar hay una iglesia bíblica donde usted pueda congregarse y usted pueda ser fiel y usted pueda demostrar su amor a Cristo y a sus hermanos asistiendo fielmente a esa iglesia local si no hay ese no es el lugar si usted está aplicando para un trabajo y ese trabajo lo va a apartar de congregarse en su iglesia ese no es un trabajo que Dios le está dando a usted es un trabajo que el diablo le dio así que mis hermanos esas cosas tienen que estar claras y presentes para nosotros no podemos fallar a nuestra responsabilidad y a nuestra fidelidad para con Dios ese amor y esa fidelidad se nota en nuestra fidelidad a la iglesia local así que congregarse y ser parte de la iglesia tiene que ser prioridad para usted ya sea por trabajo o por estudio el factor indispensable en el proceso de toma de decisiones debe ser donde se va a congregar si no hay una iglesia bíblica que predique el evangelio verdadero del Señor Jesucristo entonces tiene que considerar otra opción nunca se olvide que pertenecer a una familia de fe local como parte de la iglesia universal es un privilegio hermano usted tiene una iglesia donde se predica domingo a domingo la palabra del Señor de manera fiel todo el consejo de la palabra del Señor bendito Dios muchos quisieran tener ese privilegio y usted lo tiene y cuando falta a la iglesia está dando por sentado ese privilegio está pisoteando ese privilegio está menospreciando ese privilegio y hermanos de nuevo considerando que si esto es un ensayo de lo que vamos a hacer en la eternidad consideremos la iglesia como una enorme bendición un privilegio que Dios nos ha dado y tomemos esperanza y consuelo en saber que un día vamos a cantar todos los santos redimidos digno es el Cordero así como muchas veces lo cantamos aquí en nuestras iglesias locales ore regularmente por su iglesia no desestime tampoco la importancia de adorar por el pueblo de Dios ore por su pastor por sus diáconos ore por el avance del evangelio en esta ciudad como Pablo le dijo a los tesalonicenses para que la palabra corra en esta ciudad y de esta manera usted va a estar ejercitándose en amar a su iglesia a través de pertenecer a ella que el Señor nos ayude mis hermanos a cumplir con su santa voluntad amén oremos Señor Señor Dios Todopoderoso te damos gracias en esta mañana que nos recuerda Señor el inmenso privilegio que es ser parte de una iglesia local gracias Señor por el pastor y por los hermanos que están en este lugar que domingo tras domingo Señor se mantienen fieles a tu palabra la predicación de tu evangelio te pido Señor que derrames en este lugar un espíritu de fidelidad en cada uno de mis hermanos para que puedan perseverar Señor en ejercitarse en este amor Señor que tu mandas a tu iglesia practicar para mostrar Señor para dar testimonio al mundo de que somos verdaderamente tu discípulo Señor que tu estás en este lugar y que aquel que no te conoce Señor que aquel que busca el lugar donde moras puede encontrarte Señor en medio de mis hermanos ayúdales a cada vez más Señor ser desafiados en ese amor para mostrarlo de maneras aún más prácticas Señor sacrificándose y sirviéndose unos a otros de la misma manera que Cristo ama y sirve a su iglesia Señor que no olviden ese amor Señor con el que tú nos has amado para que podamos todos amarnos de la misma manera Señor en Cristo Jesús se damos gracias amén